Yo quería empezar padel porque viste que se van a abrir las canchas acá, en Centro Social están haciendo una hermosa, en San Jorge hay también una linda cancha, allá en la entrada se está levantando también una cancha de padel muy bonito, que parecía que el padel ya había pasado pero se reactuvo en este último tiempo. El problema mío son los tobillos, que yo soy medio débil de tobillo, vos sabés. Siempre tiene una, voy a pensar que me mete alguna excusa para no ir a hacer ningún tipo de corte. No, 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 yo no tengo ganas de empezar padel. Bueno, listo, ¿tiene las raquetas todo? No, tengo la paleta, no se llama la paleta, tengo paleta, queso, todo ahí para... Hombre, en serio le digo, lo invito a jugar al padel. No tengo paleta pero puedo conseguir tranquilamente. Bueno, sí, tengo en casa yo, si quiere, mire que fácil se lo resuelvo, ¿se las presto? Pero déjeme practicar padel con otras personas, te tengo que... Yo dije, se la presto, ¿no? Porque practique conmigo. No, ni loca. Ah, pues tengo miedo, se ve como uno. Nos vamos a San Francisco, Germán, con esta nota y agradecemos su tiempo también. Bien, el profesor Diego Herrera. Hace un par de días nada más, el Club Antártida, allí de San Francisco, con la habilitación de nuevas canchas en un torneo solidario, pero con cartelería en homenaje a su hija. Entonces ha sido un acto muy sentido, muy emotivo, así que queremos conversar con él y agradecerle primero por el tiempo. Así que, Diego ya está en contacto con nosotros. Bienvenido al programa. Buen día. Hola, buenos días, chicos. Ivana y Germán. ¿Todo bien, Diego? Qué gusto verte. Hace mucho que no te veía. Sí. Y bueno, con esto... Porque Diego ha pasado por acá también por Centro Social. En las primeras veces cuando se levantaba la cancha de palas, has pasado por acá también como profe, ¿no es cierto? A enseñar algo. Sí. Sí, sí. Estuve dando clases ahí varios años, ahí en Centro Social. Sí, sí. Es más, estuve a cargo también de las canchas de Centro Social. Claro, claro. Bueno, todo una vida dedicada. Yo conozco a Diego desde morteros, desde jóvenes, cuando éramos jovencitos, ¿no? Pero siempre he ligado a este deporte. ¿Cuántos años que estás con el pad, Diego? Y yo creo que unos 25 años seguro. Sí, 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 sí. Toda la vida, ¿eh, Diego? Con este deporte que, viste, que tuvo una época, como hablábamos hace un ratito, una época de furor. Porque hasta mi viejo jugaba el padel en una época. Sí, todo. ¿No? Y bueno, como que después entró en una meseta y ahora está de nuevo el furor del padel, ¿no es cierto? ¿Se vive así? Sí. Sí, volvió otra vez, sobre todo lo levantó cuando comenzó la pandemia, después que se habilitaron los deportes y fue uno de los primeros deportes en aparecer. Entonces, a partir de ahí, con más razón, muchos jugadores de otros deportes se integraron al padel porque era el único que estaba habilitado. Entonces, gracias a Dios, muchos no lo abandonaron. Siguieron con el padel. Bien. Claro que sí. Bueno, Diego, un profesor muy querido, ¿no? Estos que están viendo la nota, bringuan acá. Tu paso por Centro Social y la región también. Y este complejo y esta habilitación en un torneo solidario allí en Antártida. Contanos cómo ha sido, ¿no? Principalmente para vos. Sí, mi idea surgió hace bastante, hace mucho tiempo atrás, en hacer las canchas de padel. Y, bueno, después que me pasó estas cosas, entonces, bueno, mi idea era también ponerle el nombre, cuando inauguraba o hacía el complejo, poner el nombre de mi hija y hacerlo un torneo solidario. Bueno, hacer la inauguración con un torneo solidario. Entonces, bueno, hablé con el presidente del club, con varios dirigentes del club. Estuvieron todos de acuerdo, con mi socio también, que también es parte del proyecto también, en algunas cosas. Y, bueno, hablé con el padre Mario, donde asisto los domingos, ahí a misa, acá en San Francisco. Y me pareció muy buen gesto de cuando le dije y él dijo que estaba dispuesto a lo que yo diga y que le hable en un mal momento porque tenga que ir a bendecir las canchas. Así que, bueno, simplemente eso... ¿El apoyo desde el primer momento? ¿Tuviste apoyo desde el primer momento? El apoyo fue siempre, desde el primer momento, desde el primer albañil que le hablé, el primer electricista, el primer todo. Cuando le dije a qué iba, entonces, ellos con todo gusto, el amor que le pusieron a todo, era infinitamente muy lindo, muy lindo. Una cosa que se notaba. Y esto te da un poco más de fuerza a vos, ¿no? Con todo lo lamentable que ha pasado y que se ha conocido en ese mes de diciembre del año pasado, donde yo creo que no solamente a una familia o a cuatro familias, ¿viste?, de luto, sino que toda una región. Y se solidarizó y nos solidarizamos los medios de prensa con los padres porque en nuestro programa le hemos dado cabida también a una de las mamás, de una de las chicas, que ha salido en dos oportunidades. Y, bueno, en este caso a vos, ¿no?, Diego, que... A mí no me gusta ser amarillista ni hacer rating con la tragedia, eso me parece lo más bajo del mundo, pero es una manera de acompañarte y en tanto dolor, de algún rinconcito sacás la luz y la fuerza para seguir haciendo cosas, ¿no? Sí, sí, son cosas que me siguieron empujando, es proyector, mantener la mente en otra cosa. Bien. En este momento que medio que ya cumplí un sueño, medio que quedo como vacío, por decir así, sí, 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 sí. Tener la mente ocupada, como decías vos, tener la mente ocupada. Vivito, ¿cuántas canchas son del complejo? Son cuatro canchas. Ah, bien. Las cuatro canchas de brindes, dos de cemento y dos de cepe sintético. ¡Qué lindo! Bien modernas vemos las fotos, así que imaginamos el movimiento entonces de gente que se puede acercar para esta práctica deportiva. ¿Está funcionando bien entonces, Diego? Sí, porque es un lugar muy lindo para la familia. Tiene muchos espacios. Hay una plaza al frente, una plaza grande. Entonces, acá la mayoría de los clubes que hay o complejos de pádel están muy dentro de la ciudad. Entonces, cuando llevan la familia, los chicos no tienen lugar o espacio como para que vayan a jugar, divertirse. Entonces, la verdad que lo que va a ser el tiempo ahora, justamente ahora, cuando haga calor, sobre todo estos días de calores, va a andar muy bien y para que la gente se pueda disfrutar y pueda divertirse y llevar a todos los chicos, la familia entera. Bien. Diego, contanos en qué sector están estas canchas, este complejo. ¿En qué sector de la ciudad de San Francisco? Yo todavía no conozco San Francisco mucho, pero estaría cerca a la UTN, prácticamente la UTN. Está por Juan de Garay al 5.501. Es prácticamente paralela, prácticamente a la UTN. Claro. Sí, 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 sí. Bueno, a las claras entonces, con esta disciplina que va creciendo, pero Antártida, Argentina, un club de renombre, hablando de la ciudad de San Francisco y en buena hora de que, después de tanto parate, Germán, Diego, con esto de la pandemia, ahora se pueda reactivar y que se tenga ese movimiento. Y estos lugares para que se pueda disfrutar, como bien lo decías vos, Diego, con la familia también, ¿eh? Sí, sí. La verdad que es muy lindo. La gente está yendo, le gusta. Las canchas quedaron muy bien porque por ahí se complica con el césped. Realmente, que si no haces un buen piso, se complica, pica para cualquier lado las pelotitas, pero la verdad, gracias a Dios, quedó muy linda la cancha y la gente está conforme. Así que, bueno, esperamos. Sí, en buena hora, en buena hora, en buena hora. Nos alegramos muchísimo. Y seguramente que ya con todas las canchas que se están haciendo y con todo este resurgir del pádel, en algún momento se van a entrar a cruzar los jugadores y ya habrá jugadores de la zona que se acercarán también por aquellos lados, en algún torneo que se organice también. Sí, sí, allá en la zona, que conozco en Morteros, Brinkman para todos lados, conozco todo porque fui a dar clase a todos lados. No hay un pueblito que no haya dado clase. Y mi proyecto también es hacer las dos canchas ahí en Morteros, que estamos en eso también. Así que con más razón nos vamos a gustar y vamos a estar más cerca todavía. Claro que sí. Se plantean muchos desafíos y a cumplirlos. Sabemos que sí, mantener la mente ocupada. Por ahí nombrabas y anteriormente a lo que apuntaba Germán, perdemos a nuestros seres queridos de la vida terrenal, pero ellos están siempre con nosotros. Y hay que seguir, no bajar los brazos. Esta es la vida que por ahí nos toca, durísima, pero bueno, siempre hay nuevos desafíos y objetivos y hay que seguir para adelante. Así que te agradecemos por estos minutos, Diego. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar ahí, por interesarse de las cosas que nos pasan y por informar siempre sobre el padel también. Así que bueno, le agradezco mucho a Germán y Ivana. Vale. A vos. Dale. Dieguito, te mando un abrazo enorme. Cuídate mucho, ¿eh? Y seguimos en contacto cuando quieras o necesites difundir algo. Ya sabés que acá podés contar con nosotros. Bueno. Dale. Muchísimas gracias. Gracias, Germán. Un abrazo. Chau, chau, chau. Chau, chau. Gracias, igualmente. Chau. Bien. Bueno, bueno. La primera notita en la mañana. Diez de la mañana, diez minutos, ¿sí? Así que usted le decía el padel también. No, hombre. Ah, espero.